Hace días traigo algo que decir Y si lo sigo ocultando creo que no podré vivir Mis noches no son las mismas desde que te conocí Solo me enamoré de ti Y ya no encuentro palabras pa' decir lo que siento El miedo me está matando, siento que muero lento Y no hay nada que pare ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento, ahora Mateo Hasta mis amigos les he contado lo nuestro Ellos me dijeron que yo hiciera lo correcto Esta fantasía que vivo me tiene muy lenta Ya ya no sé qué va a terminar con este cuento ¿Cómo quieres que te olvide? El corazón no me da De mi mente yo no te puedo sacar ¿Cómo quieres que termine? No te lo puedo negar Qué difícil se hace no poder hablar ¿Cómo quieren que te olvide? El corazón no me da De mi mente ya no te puedo sacar ¿Cómo quieren que termine? No te lo puedo negar Qué difícil se hace no poder hablar Ya no encuentro palabras pa' decir lo que siento El miedo me está matando, siento que muero lento Ya no hay nada que pare ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Oh no, 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 no Y le voy a hablar, no voy a dudar La voy a buscar pa' decirle lo que nunca dije Si es contigo, ma' no me importa nada Te llevo a viajar, dime que el destino tú lo eliges Me gustaste desde la primera noche que te vi bailabas con ropa ligera Ma' mami, aún te recuerdo sobre la arena Estábamos en la playa en una fiesta en Cartagena Solo contigo, na' ma' Todo lo malo se me quita Y si me dan una vida de más Yo vuelvo por tu boquita Solo contigo, na' ma' Todo lo malo se me quita Y si me dieran una vida de más Vuelvo corriendo por tu boquita, na' ma' Yo no encuentro palabras pa' decir lo que siento El miedo me está matando Siento que muero lento Ya no hay nada que pare Ahora este sentimiento Que va corriendo y va corriendo Detrás de ti en este momento Ahora Mateo Manuel Turizo Julián Turizo Dímelo Manu Qué chimba parce KZOB Na-na-na-nelce Sensei La industria ¿Cuánto se dicen cuando se tienen que decir? Y hoy me atrevo Ahora Mateo Te heo Creo que me preocupa Engineás Usar SeHeart La industria Gracias.